buenos días os voy a enseñar un par de fotografías que revisando el archivo de este año pues me da cuenta que ni siquiera las había revelado estoy haciendo el calendario del 2023 y repasando bueno pues todas las fotografías que hice el año pasado y encontré un par de ellas de skyline de badajoz que son tan grandes que es imposible enseñarla en ninguna plataforma porque simplemente vería una una línea así que la única manera que tengo es como en otras ocasiones pueden enseñarla a través de un pequeño vídeo y para que lo podáis apreciar vamos a abrir está compuesta por 32 tomas y la vamos a abrir con esta para que lo veis vale esto está hecho desde el cerro san cristóbal son 32 fotografías que están pegadas en este caso empecé de la derecha hacia la izquierda y bueno era complicado porque se está poniendo el sol y tenía que también que de alguna manera darme prisa para que no me quedase demasiado sube expuesto la la zona de la izquierda recientemente ampliar ordenado la potencia con potencia suficiente como para poder pegar este tipo archivo porque ahora vamos a ver las dimensiones que tiene pero fijaos que la fotografía en cuestión se ve de esta manera fijaos la la calidad que tiene desde donde está tomas y la calidad que tiene la podemos ampliar o la podemos reducir y fijaos hice dos tomas una con un filtro normal y otra con un filtro naranja colocada delante del portafiltro de la cámara en este caso el color que te da es color anaranjado que potencia dos colores de la tarde ahí ya a un 161% perdí algo de calidad porque ya estamos sobrepasando el límite esperado a un 110% esta se ve perfecta como se ve la gente y esto está tirado por lo menos más de un kilómetro ahí de distancia los planos se pegan al final porque está hecho con el 70% y ahora que últimamente me estoy dedicando a hacer fotografías de cero tiene su complicación pero el resultado luego como podéis ver pues es bastante guapo bueno pues nada espero que os haya gustado y ahora que os haya gustado Gracias.